Hoy de nuevo la casa se viste de enero Las cortinas se cierran en signo de duelo Una cruz de madera toda amaltellada Todo que ayer guardaba vino, hoy es adiós postrero Y el café Más amargo que ayer Comenzaron A beber Y el violín En el otro salón Decía triste Esa canción La planidera La planidera Que sus lágrimas Vendió La planidera La planidera Llora Llora Quien Lo conoció Se irá cuando amanezca como llegó en silencio Le pagaron Le pagaron y llora Eso dirán los deudos No saben que el que ya se vencido por la muerte Fue el amante secreto de la hermosa que llora Y el café Y el café Más amargo que ayer Comenzaron Comenzaron A beber Y el violín En el otro salón Decía triste Esta canción La planidera La planidera La planidera La planidera Que sus lágrimas Vendió La planidera 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 De sus lágrimas La planidera La planidera La planidera La planidera La planidera La planidera La planidera